Hay un tema cuando llamamos muebles grandes de melamina que tienen una cavidad interna hueca considerable. Aquí por ejemplo reme la estructura básica de un ropero o closet. Toda la parte interna en teoría mide 500 milímetros, en esta zona superior está tal cual porque los entrepaños fijados, estas piezas negras, jalan y dan precisión. Pero en la otra parte inferior empieza en 500 milímetros, se va abriendo hasta llegar a 502, 503 milímetros y luego regresa a 500 milímetros. Esto se da porque los laterales son piezas delgadas y grandes que se pandean o en otros términos se abren un poco hacia los lados. Si el mueble tendrá algún otro entrepaño o habrá un mueble grande contiguo, podrá contrarrestarse y corregirse. Pero si no y adicional a eso deseamos agregar cajones con sus correderas donde necesitamos precisión, ahí podemos ayudarnos colocando un amarre en la parte posterior. El cual reducirá un poco el pandeo, no tanto pero ya está bajable, además que le dará estabilidad al mueble. Cuando volví a verificar la parte máxima dio 500 milímetros y obviamente el mueble es más estable. Listo, comenta si tienes alguna pregunta, like y sime para más videos.